Ahora es cuando empieza a preparar el barro. Tú nomás que con las manos, ¿eh? Aprovecha ahora, es tu oportunidad. Ven aquí en las Peps, exclusivo para Jaén, el millón de riego nuevo. Ven y pude la acción a otros pueblos. 2016, el próximo 19 de abril, se disfruta el concierto de la Coral de la Universidad Nacional de Virginia Occidental. Te esperamos a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Baños Árabes. Recuerda, entrada libre hasta completar el foro. Siente Jaén, siente sus pueblos. Tu provincia cerca de aquí. Diputación Provincial de Jaén. Espectacular. Muchas gracias.